Hechos 9 2. La dependencia de Saulo. El antes poderoso Saulo ahora está dependiendo de personas comunes como Ananías y Bernabé. 3. La fragilidad, la vulnerabilidad de Saulo. Antes él perseguía para matar. Ahora él es perseguido para ser muerto. 4. La osadía de Saulo. Tanto en Jerusalén como en Tarso, Saulo predicaba con osadía y con mucho entusiasmo. Cuando yo leo sobre la conversión de Saulo, amigos, yo me quedo pensando en lo siguiente. Para Dios no existe corazón duro. Para Dios no existe corazón rebelde. Él puede transformar a cualquier persona. Amigo, amiga, ¿hay alguien en tu familia que necesita que Dios trabaje profundamente en su vida? ¿Hay alguien en tu familia por quien tú estás orando ya hace algún tiempo? ¿Esa persona es difícil? ¿Esa persona es rebelde? ¿Esa persona es de corazón duro? Escúchame, para Dios no hay caso difícil. Él puede sensibilizar todo y cualquier corazón. Continúa orando. El Espíritu Santo está trabajando en silencio y está actuando mucho más de lo que tú imaginas. Que el Señor te bendiga en este día.